Y muy bien, aquí están con ustedes Sergio Vivar y Viviana. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Nos falta Jorge Luis, parece que tuvo algún problemilla por ahí y no se pudo conectar. Espero que para la próxima se enganche. ¿Cómo están chicos? Hola, ella, ¿cómo estás? Muy feliz de saludarte aquí desde Caldoroso Payaquil, como siempre. Y bueno, Jorge Luis ha tenido seguramente un problemita, pero bueno, aquí vamos a tenerlo presente en el corazón. Claro que sí, ¿cómo estás Sergio? Ahí en el manso. Bien, bien, ahorita probando el filtro, no sabía que Zoom me permitía poner una foto de estudio de fondo, entonces me siento mal. ¿Me está probando el estudio? Sí, obvio, pero el mío es real. Ah, claro, el fondo de Sergio es añiñado. Yo no puedo poner fondos porque no me permiten. Pero bueno, dejé votar ese tema y hoy vamos a hablar de Sonríe, el nuevo tema de los tres. Este grupo de tres que se unió en el 2019, ¿verdad? Para hacer al mundo paz. ¿Estoy bien? Sí, 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 nos unimos a hacer al mundo paz y esa fue la primera vez que trabajamos juntos. Una canción me bella que reversionó Sergio y en la que estuve encantada de participar junto con los libros también, como comentas. Y creo que desde ahí se formó una amistad, una química. Ya nos conocíamos del medio, porque el medio tampoco es inmenso, ¿no? El medio musical, entonces nos conocíamos, pero ahí se formó una amistad y seguimos trabajando y por eso continuamos con esta nueva canción también, Sonríe. Sonríe, qué chévere canción. Bueno, para los que no saben, aquí el señor Sergio Vivar es compositor, él compone para muchos artistas y lógicamente está dando fuego en el medio musical aquí en Ecuador. Vamos a mandar un saludo antes de continuar para toda la gente hermosa de España, de Italia, de México, de Estados Unidos, que siguen ahí en la magazine. Un beso gigante. Y este es el segmento de los artistas. Hoy tenemos aquí en Ecuador, Sonríe. Vamos a hablar de la composición. A ver, mi querido flaco, ¿cuándo apareció Sonríe? Sonríe. Sonríe, Sonríe aparece en el 2019, a mediados del 2019, lo recuerdo. Estaba, en ese momento, Prueba de Amor funcionó, o sea, pegó bastante bien en Ecuador ese año y entonces de algún modo estaban pasando algunas cosas interesantes para mi carrera alrededor y alrededor mío en ese año. Pero siempre he visto la figura del artista como algo que debe trascender al mismo artista. Entonces, de algún modo, para mí siempre ha sido importante o es algo que siempre he tenido a consideración y en mente, que cuando tú haces música, tienes que pensar en la responsabilidad social que implica hacer música. Porque las canciones, o sea, es verdad que hay tiempo para todo, hay tiempo para disfrutar, para reírnos, para fregar, para lo que sea. Pero también hay un tiempo para construir y debe haber un tiempo para construir y la música también es parte de eso, ¿no? De hecho, yo creo mucho en que el resultado de la sociedad que somos hoy en día es de lo que nos hemos alimentado los últimos 15, 20 años, por lo menos. Entonces, siempre he considerado que se ha dejado de lado muchas veces el mensaje que tenga, no sé, una enseñanza de fondo, más allá de la mera diversión. Porque viste que hoy en día todo es muy sexualizado muchas veces, ¿no? Hablando de la música en sí, de la música pop. Entonces, siempre tuve esta, como que esta idea de hacer una canción que sea social, pero nunca me vi cantándola solo, honestamente. Porque perdería un poco de fuerza, ¿ya? Como mensaje, es mejor si tú ves a un grupo de personas, a un grupo de artistas que tengan credibilidad o que por lo menos sientan lo que te están diciendo. Entonces, para que el mensaje pueda llegar. Y bueno, así que el tema lo había dejado y guardado hasta que ese diciembre, gracias a Enrique, nos juntamos para hacer un tema que se llama El Mundo Paz. Y bueno, salió la idea de que a los chicos les gustó y a partir de esa maqueta que yo tenía empezamos a producir ya lo que hoy en día pueden escuchar. Ese concepto me parece maravilloso. Arrancado de tu corazón porque tienes una manera, una esencia única. Y te dije en la entonces, yo me encanta tu manera de componer. Esa esencia no la cambies porque realmente es para llevarlo por todo el mundo. Me encantó la canción, me encanta Sonríe porque tiene mucha fuerza. Todo el sentimiento que pusiste, Sergio, increíble. Y me parece genial esa idea de no hacerlo solo, sino con otros talentos que puedan brillar con esta canción. La verdad es que los chicos le imprimen también su magia. O sea, eso es algo que también es importante dentro de toda la combinación. Así que el mérito también es a su interpretación. Claro que sí. Y obviamente, me imagino que vocalmente ayudaron todos. Mi querida Vivi, cuéntanos un poquito, mi Vivi. A ver, primero, para la gente que no te conoce, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? Uy, pareces de 18 años. Es chiquita. Es chiquita. Súmele 10. 28. Bueno, igual es jovencita. Sí, tengo 28, tengo 28. Muy bien. Pero empecé la música desde muy chiquita, en realidad. Empecé desde los 12, cantando, bueno, en el core de mi colegio. Mi familia es muy musical, mi papá canta, soy la mayor, pero mis hermanos cantan y tocan los instrumentos. Soy la única de mi núcleo familiar que se dedica profesionalmente a esto, pero siempre he tenido el apoyo de mi familia. Entonces, poquito a poco, como que iba formando mi camino. Empecé en teatro musical, realmente aquí en Guayaquil. Y luego me fui, estudié música, sigo estudiando. Fui por toda la oportunidad de ir a hacer curso de teatro musical afuera. Estuve en La Voz, también allá por la capital. Ajá. Estuve participando en La Voz en la primera temporada, entonces fue una experiencia increíble y de la que también gané muchas amistades. Fue una plataforma para mí. Y a partir de ahí... Yo te vi, yo te vi, me acuerdo que te vi. Sí. ¿Votaste por mí? Más te va. Ahorita me acordé. No, yo no votaba. No voté ni la basura en mi casa. Mi querida Vivi, me imagino que eres soltera. ¿Qué vas a hacer en San Valentín? Bueno, me time, spa para mí, no entiendes. Sí, estoy soltera. Pero no, me gusta compartir con mis amigas, que nos vamos a hacer algo chiquito. Bueno, ahorita coronavirus no se puede, pero así de tres a las cuatro más cercanas, que sabemos que nos cuidamos y estamos rondando el mismo círculo, seguramente haremos algo. Por ahora no hay amorcito, pero esperamos que después se muere suerte. Ahí está, chicos, está soltera. Viviana, búsquela en redes sociales, ya saben, ahí está en pantalla en las redes de Vivi. A ver, mi querido Sergio, ¿qué va a hacer en San Valentín? Yo tengo una política externa, no hablo de mi vida personal, amorosa, porque usualmente es un desastre. Pero no, de ley, voy a pasarla, es domingo, ¿no? Me parece, cada domingo. Creo que sí. Sí. Probablemente paso con mi mami, que no la veo hace algunos días, por lo que he estado así medio maluco, pero eso. Muy bien, muy bien. Un chico reservado, hay que respetar eso, ¿no? Aproximadamente hace tres meses que empezaron a hacer gira con Sonría. No, en... Uy, tres meses, ¿verdad, no? ¿Sí? Ya es febrero. Ah, no, dos meses. O sea, dos meses. Dos meses. Ok, dos meses, sí. Entonces, chicos, la pregunta del millón, ¿van a sacar video? Estamos justo en eso, o sea, estamos planificando, queremos hacer algo sencillo pero bonito. Entonces estamos coordinando eso generalmente. ¿Cómo lo van a hacer en medio de esta pandemia? Sí, mire, la verdad es que a mí esto de enfermar, de haber estado enfermo, me ha restado parte de eso. Mira, son casi dos meses que he estado inhabilitado, entonces... Pero, de algún modo, lo que hemos estado pensando, también debido a la pandemia y todo esto, es la idea es juntar una serie de amigos y conocidos de aquí, de los que se conocen en Ecuador, para llevar mensajes, hacer un video que en realidad comunique más mensajes de los que se hablan en la canción. Chicos, vamos a hacer otra pregunta. ¿Hace cuánto tiempo se conocen ustedes? Así, de conocerlos de amigos y amigos desde el 2019. Pero ya no, perdón. A ver, yo cuando lo conocía, es en vivo, así como que ya... Yo soy fanático ya desde ese tiempo y yo... Cuando ella me conoció, me coqueteaba. Debo ser honesto y poner las cartas sobre la mesa. ¿Cómo lo quisieras? Pero yo era un hombre comprometido en ese momento y no podía fallar las palabras. Perfecto, está bien, está bien. No, bueno, pero ¿hace cuánto tiempo? No, no, hace años. Nos conocemos que desde el 2011. Yo llegué a Ecuador en el 2011. Sí, 2012 más o menos. 2012. Arranqué mi carrera, sí. Ya, entonces sí, puede ser 2012 nos habremos conocido. Ay, ya se conoce por muchísimo tiempo. Parece poco, en realidad. Parece ayer. Oye, en serio. Es que no nos conocíamos de hablar, eso sí no. O sea, nos ubicábamos como que, obviamente. No, no, yo siempre compartía cuando ella subía los videos cantando, yo los compartía o le ponía corazones porque a mí siempre me gustó, mucho me ha gustado su forma de cantar. Y, de hecho, siempre he admirado el talento de Viviana. Y con Jorge Luis nos conocemos desde el 2008, que yo entré a trabajar como pianista de Betancourt en Borky's Entertainment en esa época. Entonces, con Jorge Luis nos conocemos desde esa época y, obviamente, trabajamos y le hemos dado la vuelta en Ecuador. Yo trabajando con él como ingeniero o como músico. Desde el 2011 que volví también a Ecuador, después de haber estudiado. Y desde ahí para acá. Y es lo que siempre decimos, ¿no? Es un junte pura, vamos a hacer que suene más la canción. No, si no es como... Ya, chévere. Cantemos esto, ¿entiendes? Y ya. Ya, muy bien. Chicos, para despedirnos vamos a hablar... Primero vamos a dar un mensaje al público. Cada uno le va a dar un mensaje que le nazca del corazón en base a Sonríe y a la pandemia. Vamos primero con Bibi. Bueno, Sonríe es una canción de esas que nos van a hacer levantar este año. Todo este año que pasamos ha sido durísimo, eso ya sabemos. Y creo que estamos hasta cierto punto ya un poco agotados de escuchar lo mismo. Pero es la verdad. Y yo creo que esta canción nos va a traer ese alivio. Es una de esas canciones especiales que te ayudan a que sonrías. Y aunque suene trillado o que suene un positivismo un poco fantasioso, yo creo que dentro de lo malo siempre se puede recatar algo bueno. Que eso es... Eso invita a sonreír. Y también un mensaje de inclusión. Es muy importante dentro de una sociedad que le hace falta. Así que que me disfruten. Y nada, pidan nada. Sonríen con mucho cariño por ustedes. Por mi parte, es verdad que estamos atravesando un momento muy duro, un tiempo muy difícil. Pero un día alguien me dijo que de todo tiempo difícil debe ser considerado como una oportunidad para mutar, para cambiar y para sacar lo mejor de nosotros. Y sí es verdad que como sociedad, hablando meramente de Ecuador, estamos también atravesando una época muy complicada. Todos nos quejamos por la corrupción. Todos nos quejamos... Bueno, corrupción en todas las esferas, ¿no? Y de todo tipo. Pero la única forma de sacar adelante al país es poniendo todos el hombro, siendo empáticos con nuestro prójimo. O sea, el hecho de que si a ti te está yendo mal, créeme que hay una persona que probablemente le está yendo mucho peor. Y tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Si podemos respirar hoy día, gracias. Dios, gracias, Señor, porque me permites respirar. Y bueno, eso. Siempre tratar de buscar de Dios, que es lo único que nos puede ayudar en momentos difíciles y de crisis. Así que sonríe. Es una invitación a eso. Expresar amor por sobre todas las cosas. Y espero que lo disfruten. Que lo disfruten todos. Ahí en pantalla están las redes sociales de Sergio, de Viviana y de Jorge Luis para que se animen a seguirlos y saber un poquito más sobre el próximo video que vamos a tener con este tema que está encantador. Escúchalo en todas las plataformas digitales. No te pierdas de este temazo porque a mí me encantó, me fascinó. Les felicito, chicos. Les mando un beso gigante y feliz San Valentín. Gracias, Sheila. Un beso para ti también. Chau.